Sí, buenas amigos, soy Radal Gutiores para el medio www.rgdeportes.com y hoy nos encontramos con el presidente de la Federación de Tenis, Don Carlos Bravo que amablemente nos ha atendido para dar un poco más de información sobre este primer evento de tenis de Beach Tennis y también del tenis en general. Don Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo está caballero? Sí, muy buenos días a todos ustedes, gracias por participar y darle cobertura al evento en efecto este es el primer torneo de tenis de playa que la Federación está utilizando como punto de lanza de la promoción de este deporte en nuestro país el tenis de playa tiene muchas ventajas, es un deporte sumamente entretenido y lo puede jugar gente de todos los niveles de forma eficiente la Federación está en el proceso de construir dos canchas en el Parque de la Paz y a partir de eso generar alianzas con comités cantonales de todo el país que quieran promocionar el deporte y usarlo como atractivo turístico tanto para actividades nacionales como eventos internacionales el tenis de playa es muy popular en el Caribe y en países como Brasil, Italia, Rusia realmente son torneos de cientos de jugadores hay que probarlo, todos los que han venido aquí al torneo y por primera vez se tratan, ya sea que sean tenistas normales o que vengan de voleibol de playa es sumamente entretenido y muy agradable se puede jugar a nivel familiar, a nivel de parejas y se puede hacer social o competitivo Don Carlos, ¿cómo nació este primer torneo? porque históricamente se rompe un paradigma aquí en Costa Rica con este primer torneo de Beach Tennis ¿cómo nació la idea y cómo fue el aporte también de empresa privada y medios de comunicación? nosotros tenemos como federación y a nivel personal un involucramiento bastante alto en la Federación Internacional de Tenis y en la Federación Regional y parte de los proyectos que la Federación Internacional de Tenis quiere promover es el tenis de playa a partir de eso, a pesar de que la Federación tiene un calendario sumamente extenso en torneos nacionales, internacionales en más las representaciones a nivel internacional pues uno, gracias a Patricia Castro que es la gerente, que es una persona incansable logramos armar este proyecto mi hermano Alejandro es el que está a cargo de tenis de playa contamos con el apoyo del Santani Country Club porque tienen esta cancha que originalmente era de voleibol de playa pero la quisimos utilizar porque es un lugar ideal para cumplir con los protocolos que la Federación firmó con el Ministerio del Deporte y así no nos dejan tener afición más que un acompañante por jugador pero una vez que pasemos la pandemia tanto en los eventos de tenis de playa como en los de tenis de campo vamos a poder invitar al público en general y que a partir de esa exhibición se acerquen a la Federación a los comités cantonales que quieran trabajar con nosotros y estamos a las órdenes de todos los que quieran practicar este deporte Perfecto, don Carlos bueno, para ir ya como terminando un poco ya el tema de la entrevista sobre el tenis en general en Costa Rica con este año pandémico por así llamarlo se ha restablecido paulatinamente ¿cómo han sido esos cuidados? ¿y cómo ha sido la respuesta de los tenistas también y también de la parte de organización? Nosotros, el tenis todo el mundo sabe que son los deportes que no se afectaron tanto como deportes solo estuvimos cerrados tres meses el año pasado nosotros desde mayo del año 2020 tenemos entrenamiento torneos sociales torneos nacionales y hemos tenido entre 6 y 8 torneos internacionales con jugadores de altísimo nivel que por el tema de los protocolos pues el público no los pudo disfrutar hemos logrado eso por el apoyo que tenemos del ICODER del Comité Olímpico del Ministerio del Deporte con los cuales hemos logrado implementar protocolos que son simples y pragmáticos y fáciles de entender que han tenido acogida una acogida en los jugadores en los padres de los jugadores en los entrenadores y en las academias y clubes que nos ha logrado ganar la confianza de las autoridades y desde ese punto de vista el tenis básicamente excepto por la asistencia de aficionados y por el programa de tenis en las escuelas que el tenis en las escuelas en las escuelas públicas sí se afectó muchísimo porque no hay no hay clases presenciales aparte de eso el tenis básicamente está funcionando normalmente ¿El último siguiente torneo que se hacienda para la federación en lo que hacen el tenis? Son varios pero el que sigue es un torneo nacional de menores ahora en el mes de agosto ¿En dónde? Se juega en San José en varias sedes pues son demasiados jugadores y entonces juegan en varios clubes en los centros nacionales de tenis posteriormente vienen los juegos nacionales y es que se confirman y al final de año tenemos dos torneos internacionales de menores acabamos de pasar las selecciones mayores fueron a representar al país a Panamá así que de aquí a la segunda semana de diciembre hay una actividad muy intensa a nivel de competición pero como les digo aquellos que quieran practicar a nivel social tienen a sus órdenes las canchas de los centros nacionales de tenis ahí les prestamos equipos tienen clases subvencionadas así que estamos para servirles perfecto bueno parte de nuestro medio muchísimas gracias por su espacio el mayor de los éxitos estaremos también dando cobertura a estos próximos eventos y obviamente dando más entrevistas para la práctica de este deporte gracias por hacerse presente y cualquier duda estamos a sus órdenes muchas gracias bueno informó para ustedes Randall Gutiérrez de aquí desde el costal Santana Country Club saludos amigos saludos saludos saludos